¡Oh! ¡Echa! ¡Echa! ¡Ey! ¡Qué pedo todos aquí! ¡Crunchy679! Hoy les traigo un nuevo video Será rápido Obviamente no les aviso ni nada No sé cómo les voy a poner el pinche video Pues bueno El caso es que miren esto Miren eso ¡Qué hermoso se ve! ¡Miren nada más! ¡Qué bellísimo! ¿Qué es esto? Me dirán Esto es la pantalla vieja de mi tablet La primera que tuve No creo que es la segunda Así quedo Y ahí la tengo de adorno ¡Miren! ¡Ay qué hermosa! Ahí déjala Y también tengo Lámpara ya Pero no la escupo Ahora Ahorita tengo el foco Y aprendí Y bueno pues En el video pasado salí destruyendo Todas mi Cagadero Verga santa Miren eso Vean eso Una araña ¿No? Pues bueno Ya saben Qué es lo que le hacemos A las pinches arañas culeras Ride Shakey 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 Quiero que lo vean ¡Hija de puta! Fatality Espero que haya muerto la pendeja Y bueno pues ahí cayó la pendeja Espero no ponerme ninguna de esas Chamarras Porque por ahí cayó Y no me quiero que me salga ahí la pendeja Puta verga Se huele a eucalipto Hijo de puta Ay Dios mío Qué horror La otra vez no les digo Pero les voy a contar lo que Estaba jugando Left 4 Death 4 Left 4 ¿Cuándo verga salió ese juego? A ver Left 4 Death 2 Estaba jugando porque lo compré Y de repente salió una pinche araña Y del pinche Salió una araña de ahí Venía colgando acá Venía Y la alcanzé a ver por mi reflejo súper arácnico Arácnico Y no Prendí el foco y se metió la pendeja Y no alcancé a rematarla Y ahí se quedó Y anduve toda la noche En el foco así Así andaba en el pinche foco Y bueno pues No van a creer Donde es el desmadre Que hice ayer No El 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 30 de abril No van a creer el desmadre Que hice Cuando destruí todas las madres Cuando destruís la tablet Y todo eso No van a creer Donde puso el cargadero Adivinen dónde Ahí lo eché Ahí se puede ver Tierrita ¿No? Que pendejo estás Que baboso Que Que vergas ¿Por qué guardas ahí eso? Pues obviamente A mi Pinche cajón No sé qué Bueno pues obviamente Yo le tengo mucho cariño A las cosas Y las guardo Aunque estén desmadradas Miren así Quedó el pinche Hay teclado Yo le tengo mucho cariño A las cosas Y pues las guardo Y bien este El mierda Este no cierra Se atoró Porque obviamente Está la tablet Estancada Hasta el fondo Y no se cierra La verga Y bueno pues aquí Voy a hacer una segunda parte Si ustedes le dan Super Si llega a 15 likes El video de destruyendo No 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 Si llega a 30 Al 30 likes El video de destruyendo Voy a hacer una segunda parte Porque todavía me quedan Varias cosas ahí Para destruir Y bueno pues No va a ser tan dramático Como la tablet Y todo eso Bueno Ay me acordaba Que no cierra esta mierda Pero bueno Y bueno pues Ayer en la noche Hice un video de Bebetan Un juego Una pelota Que le tiras acá Y tienes que pegarle Un cubo Y las veces que te piden Una vez Le pegas una vez Y pues ya se desbarata El cubo Tres veces Pum Una Dos Tres Y se desbarata El cubo Pues grabé acá Y tenía retraso El video Y ya no lo subí Lo borré Que bueno que no lo edité Porque tiene retraso A la verga El pinche Video ese Y pues así Y me creó Un nuevo canal Que se llama No les voy a decir Jaja Porque lo ya se que van a decir Que van a ir a buscarlo Y se van a suscribir No 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 Yo no quiero que Que yo quiero que lo encuentren Ustedes mismos Quiero que lo encuentren Este Quiero que lo encuentren Ahí Subí un video Nomás Es algo Increíblemente Inreconocible No muestro mi cara Ni nada Voy a ser irreconocible Y bueno pues así Soy misterioso En ese canal Así que Nadie del otro mundo Que no esté suscrito A mi canal Nadie va a saber Que soy yo A la verga Pero ustedes Encuentren o no No les voy a decir El nombre Ni nada Lo que tiene Ni nada Nomás les aviso Que tiene una foto negra Y ya No les voy a decir El mono Ni nada Pero bueno Es una pista Es una pista No estén chingando Bueno pues yo aquí Me despido Me despido De este video El canal Que les dije Este Está muy fácil Porque ahí ni edito Yo nomás Termino de grabar Y ya subo A la verga Está fácil Pero no Este canal Tengo que editar Verlo bien el video Y lo voy a subir A la verga Y si sale mal Un pedazo Pues ni modo A la chingada No lo voy a volver A hacer a la verga Y bueno pues ya Este nos vemos Hasta la próxima Nomás quería darles Un aviso De que estaba vivo Porque luego se preocupan Y que se Ya no es cierto Ya no ya Ya me despido No porque Porque Suelto diciendo Pendejadas Y toda eso A verga Y bueno ya Adiós Nos vemos Hasta la próxima Barones Y adiós Bye bye Adiós Bye bye A la verga